Con el objetivo de que los cobros relativos a derechos por servicios del registro civil, derechos por servicios de catastro, así como los derechos por servicios oficiales sean iguales independientemente de si se realizan de carácter urgente o extra urgente. Los integrantes de la 74ta legislatura aprobaron adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán. Dicha iniciativa tiene la finalidad de hacer más eficientes los servicios relativos al registro público de la propiedad y del comercio, así como derechos por servicios del registro civil, derechos por servicios de la dirección de notariado y archivo general de notarías, derechos por servicios de catastro y derechos por servicios oficiales a cargo de la subsecretaría del ase legislativo. Ante diversas peticiones que en forma económica se han recibido por parte de la ciudadanía a través de las cuales hacen saber que la tardanza en los diversos trámites que se realizan en las unidades administrativas ya referidas les ocasiona pérdidas financieras, mientras que otros contribuyentes no pueden llevar a cabo sus trámites con celeridad como son pasaportes, escrituración, enajenación de bienes inmuebles, apostillas de planes de estudio, legalización de títulos, entre otros. De lo anterior, los diputados locales adicionaron un apartado en lo relativo a prestación de servicios o de derecho público especificando que cuando estos se realicen con carácter de urgente se pagarán por el equivalente al doble de las cuotas correspondientes al servicio de que se trate y con carácter extra urgente el triple de las cuotas correspondientes especificando que los servicios ordinarios se entregarán los cuatro días hábiles, los urgentes al día siguiente y los extra urgentes el mismo día. Informo para el 113 de Javier Moraña